Para el entrenador local, Sergio Maggiolo, la ventaja de dos goles es buena, aunque quedó un poco de sin sabor, ya que pudo ser más amplia, pero sus jugadores no estuvieron certeros en la definición. Bueno, hasta ahora positivo, como lo dices, hay una victoria a favor, con el empate, la ganada y hasta el resultado del 1-0 en contra, seguimos clasificando a las semifinales, entonces con tres resultados a nuestro favor, creo que el balance es bastante positivo, aunque pudo haber sido mucho mejor. No obstante, se logró el objetivo de llegar al compromiso de vuelta con ventaja, por eso hay que planificar un juego táctico para aprovechar la necesidad del rival. Hay que seguir planteando, defender bien, pero sin olvidarse el ataque, porque, como te digo, hasta perdiendo por un gol de ventaja, seguimos clasificando a semifinales. Si uno se olvida del ataque, le meten dos, tres y cuatro, entonces uno no se puede olvidar del ataque nunca, eso sí, hay que defenderse muy bien, como el equipo lo ha venido planteando en los últimos encuentros. Maggiolo agregó que sus jugadores están motivados con el resultado, sin embargo, está en entredicho el desplazamiento a Nariño, ya que no hubo respuesta de los amantes del micro a la actividad que se programó el fin de semana para recaudar fondos. El equipo recibe muy poco apoyo de los entes gubernamentales y el viaje a la ciudad de Pasto tendría que hacerse vía terrestre, con las consecuencias del desgaste que implica. La victoria está ahí y eso es lo que cuenta, sí pudo haber sido más amplio, pero lo que cuenta es que está la victoria y nos vamos con esa ventaja, de que teníamos que ganar en casa, eso fue lo que le dije a ellos, hay que ganar en casa, el resultado ya el uno, dos, tres, cuatro, lo que sea, ya eso es un número, pero había que hacer la victoria en casa y se logró. Santanderianos y Nariñense volverán a encontrarse este viernes a las ocho de la noche en el compromiso de vuelta a los cuartos de final de la Liga Profesional de Microfútbol.